¿Sabes un poco de qué estamos? Cosas chismes de la oficina central. ¿Qué hay en la oficina central? De lo que hacemos con Javier, los amigos. Bueno, pues, estamos, estamos, hay un comité directivo de Peña Alegría, pero están las distintas áreas, claro, el área más grande es la educación básica, la educación, pero también, como saben, en Peña Alegría, hay un área de educación tecnológica, educación técnica. Técnica en la educación básica, pero además tecnológica. Tenemos seis institutos tecnológicos en Perú, en Nieva, en la zona de Amazonas, que trabaja con jóvenes de esa zona, de la Luna, sobre todo, en la selva. Hay otro tecnológico en Trujillo, Cajamarca, Mario Certo. Hay otro tecnológico en Papacangayo, en Ayacucho, en esa zona se acuerdan, se han escuchado hace años, de la producción de lechera, vacas, queso, yogur. Entonces, hemos creado un tecnológico para promover eso en esa zona. Hay tecnológicos en Lima, en Ojo, en Seis, entonces, es otra área importante. Después está el área de rurales, educación rural y redes rurales. Tenemos seis redes rurales y más de 130 escuelas, unidocentes, multigrado, apenas algunas no solo unidocentes, pero ya con varios profesores, pero pequeñas en zonas rurales. Trabajan en redes, porque no están muy aisladas. Es un modelo, ahora les cuento, que es una cosa que el Estado estaba, antes, habido, se ha intentado varias veces, pero Feia Alegría lo fortaleció en el campo desde el año 2001, algo así, más o menos. Y ahora ya es una política pública en el Estado peruano, asumida desde hace unos años, con lineamientos nuevos, que ahora les cuento, y después está el área de educación a distancia, que nosotros le llamamos IRFA, el Instituto Padre Fónico de Feia Alegría. Pero que es la educación base alternativa, digamos. Bueno, bueno, débaro. Entonces, bueno, estamos trabajando, ¿qué cosas están haciendo en Feia Alegría en esto? Con lo de básica, el gran tema es lo del currículo, que lo saben, el nuevo currículo, la implementación del currículo, no está siendo sencillo, todo el equipo pedagógico de Feia Alegría central está trabajando, tratando de apoyar aquí donde están implementando el piloto del nuevo currículo, no es sencillo, porque ha salido el bendito nuevo currículo, como ustedes saben, pero no está claro cómo, pues eso, bajar de los enfoques y las competencias hasta el aula, y el próximo año va a venir más raro la secundaria, y después va a venir el tema de la evaluación, están ahí como preocupados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!